Estamos en el lugar, uno de los lugares del centro de distribución de fruta y verdura más grande de la provincia de Llobío, que es la Vega Techada, en la comuna de Los Ángeles, en donde primero uno puede ver la amabilidad, el cariño de todos los locatarios, de todas las personas que conforman esta Vega Techada, y particularmente también mencionar que no hemos tenido contagios, y eso es muy importante, desde marzo a la fecha, en la Vega Techada, en fruta y verdura, no hemos tenido ningún contagio, y eso también es mérito de cada uno de los locatarios, de cada uno de los dirigentes, y particularmente también de las personas que han venido con responsabilidad a hacer sus compras. También otra buena noticia es que los precios no han aumentado, que es otra cosa que las personas a nosotros no han dicho, particularmente y que ocurre en cada festividad de Fiestas Patrias, hoy día podemos decir con orgullo que gracias también al esfuerzo que han hecho los locatarios, hoy día los precios no han aumentado, y eso es una tremenda, y una segunda tremenda noticia que se le está entregando. Y tercero, mencionar y hacer el llamado a las personas a venir hasta Fruta y Verdura, a hacer sus compras de Fiestas Patrias, y por supuesto también sus compras tradicionales. Hoy día las frutas y verduras es un lugar seguro para hacer sus compras en pandemia, y particularmente cada uno de sus locatarios cumple con todas las medidas sanitarias y eso es muy muy importante. Así que felicitar nuevamente el trabajo que han hecho todos los dirigentes y particularmente incentivar a las personas a venir hasta este lugar a hacer sus compras de Fiestas Patrias.